¡Gracias! Y sobre todo también en Anduba, que parecía que nos habían cogido un poco la delantera, ¿no? Pero está claro que no nos tiene que perturbar nada eso el camino del trabajo, porque creo que todo el mundo va a dejar muchos puntos y si nosotros estamos al nivel que se nos exige y que debemos estar, yo creo que vamos a conseguir el objetivo. Bueno, pues lo primero es que somos 21 jugadores y si todo el mundo aporta lo que debe aportar, yo creo que somos una gran plantilla y vamos a ir para arriba, ¿no? Porque se ve que puede haber cambios y el equipo sigue respondiendo igual y la competitividad interna aumenta la competitividad global del equipo. Entonces eso es lo primero. Y lo segundo, pues seguir pendiente del partido los 90 minutos, porque ahora mismo cada despiste te puede generar un gol en contra o un gol que no metes a favor. Entonces, si nosotros seguimos manteniendo la concentración durante esos 90 minutos, la agresividad o durante el mayor tiempo posible, creo que estaremos más cerca de ganar. Entonces, yo creo que esas dos premisas, el de equipo como conjunto, el de intensidad y agresividad y el de concentración, eso va a ser lo que al club deportivo mirandés le va a hacer conseguir el objetivo o no. Bueno, evidentemente que hubo, si lo hacemos de manera global, pues no son buenos. También las estadísticas son en función de los partidos que cojas, ¿no? Entonces, el Logroñés, por ejemplo, por poner un ejemplo que lo sigo mucho, venía con una dinámica espectacular y pierde contra el club deportivo Lealtad en casa. Es decir, ves el partido y parece que no te lo explicas, pero el fútbol tiene estas cosas. Entonces, yo creo que nos debemos olvidar un poco del pasado, de la gran primera vuelta, del mal inicio de enero, porque no lo achaco a febrero, sino a enero esos partidos que tuvimos. Sin embargo, ahora el equipo, lo bueno es que después de caer se levantó y yo creo que ahora estamos en la recta final, quedan 12 partidos, la semana pasada quedan 13 y el míster hablaba de último tercio. Yo creo que es lo que nos tenemos que centrar en cada partido, olvidarnos de lo bueno y lo malo. Lo bueno que pasó ahora, ya hay tres jugadores diferentes, así que todo cambió un poquitín. El escenario en sí ya cambió y yo creo que, bueno, centrarnos ahora en esto, estamos bien posicionados porque podrías haber tenido una mala racha y que te hubieran quitado de tu objetivo y que no tuvieras casi ninguna posibilidad. Sin embargo, nosotros seguimos con muchas posibilidades y creo que tenemos que valorar cada victoria y cada partido. Es decir, ahora van llegando partidos dificilísimos porque todo el mundo se juega algo. Al principio de liga todo el mundo juega. ¿Por qué juegas? Yo juego al fútbol y quiero ganar. Y en la segunda vuelta ya yo voy a ganar y a competir. Ya porque hoy juego por salvación, hoy juego por la Copa del Rey, hoy juego por el primero, entonces ya todo el mundo ya compite. Y ya le da igual el cómo, un poco el fin justifica a los medios en ese sentido. Ya da igual lo que sea, yo quiero ganar y ya... Entonces en este sentido creo que tenemos que valorar cada partido y ya veréis cómo esto va a dar muchas vueltas. El que crees que es fácil, que va a conseguir algo, no lo va a conseguir y viceversa. Sí, bueno, eso está clarísimo, ¿no? Eso lo sabemos, que ya lo hablamos que no puede pasar. Ya no solo son los goles en contra, es pues un poco la sensación de que te pueden hacer un gol, ¿no? Porque a veces esa carencia se puede tapar con que no te metan gol y yo valoro las dos cosas, ¿no? Y eso es una cosa que tenemos que mejorar y que estamos en ello, que es labor de todo el equipo. Y que, bueno, aunque el otro día recibimos dos goles, yo sí que creo que mejoramos un poquitín en cuanto a la sensación de que ellos nos pudieran hacer un gol. Es cierto que nos hicieron dos, pero creo que no pudieron hacer ninguno más. Entonces, bueno, hay que seguir mejorándolo y porque está claro que cuando llegue un rival top, 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 si tú le das alguna opción, pues sabes que no la vas a aprovechar. Pero en ello estamos. También a veces es fácil hablar, pero es que cuando metes cuatro goles es difícil también, cuando metes tantos goles, pues mantener la portería a cero. Tenemos que conseguirlo, pero también es más difícil. Yo creo que es más fácil conseguir un 1-0 que un 4-0. Pero bueno, sí que tenemos que mejorar en eso y yo creo que si nos veis los entrenamientos, pues estamos incidiendo en eso. Pero vamos a hacer un matiz, a ver si llegamos a un consenso, ¿no? Acabas de decir, ¿tener pegada o que atrás? No, no, es que atrás es el equipo entero. Entonces, ¿sabes? Digo por matizar un poco, atrás no, o sea, goles a favor o goles en contra. Porque al final la estrategia la defendemos todos. Por ejemplo, por poner un dato puntual, la estrategia la defendemos todos, no diferencias entre defensa y delantero. Somos todos en ese sentido defensas, ¿no? Y el otro día nos hacen un gol en estrategia. Bueno, dos, si cuentas que hay unos penaltis. Entonces, yo creo que debemos como bloque defensivo ser más sólidos. Y sí que creo que penaliza más el que te meta un gol a que falles una ocasión clarísima. Creo que tenemos que ser fuertes desde atrás. De hecho, cuando éramos muy fuertes como bloque defensivo, a veces jugábamos mucho peor, incluso más feo. Teníamos más suerte, pero ganábamos. 1-0-0-1, 1-0-0-1, ¿sabes? Entonces sí que creo que tenemos que volver a esa solidez, a ese equipo duro, tosco, feo defensivamente. Y que el rival, para hacerte un gol, tenga que hacer algo tan bueno, tan bueno, tan bueno, como meterte un golazo con la escuadra. Entonces, eso creo que es importante. También te digo que queda mucho tiempo para poder corregir esas cosas. Y, evidentemente, cualquier equipo que está arriba tiene que recibir pocos goles en contra. Sí, pero, es que, joder, lo dije tantas veces que, evidentemente, a uno siempre le gusta estar bien, a un delantero, pues, meter goles, eso es innegable, ¿no? Es una serie de necios no reconocerlo. Muy contento, ilusionado, los goles siempre te dan esa vidilla. Pero, joder, es que 34 y medio ya, o sea, ya voy para 35 y quieres vivir otras sensaciones, ¿no? No, la sensación de estar peleando por ir primero, por soñar con algo, porque al final hay que soñar, ¿no? Bueno, ya llegará, partido a partido. Sí, me sirve, yo sueño. O sea, si tú no piensas dentro de dos partidos o dentro de doce partidos, pues, allá tú, pero yo sí sueño con esas cosas. Entonces, eso es lo que voy viendo, ¿no? Y no es un tópico, joder, porque se me vio mi sentir y mi pesar el otro día. Metí un gol contra la Leti Bay y es que no sirvió para nada. Es que realmente no estaba nada contento, porque si Tobias sirve para ganar el gol a veraje, bueno, sirve para algo, pero no sirve para nada. Entonces, cuando sumas un gol y sirve para sumar, sí que de verdad te sientes contento, porque ya te digo, somos 21 y una de las cosas que digo es que todo el mundo tiene que seguir peleando porque nunca se sabe cuándo vas a tener la oportunidad de meter ese gol que te puede dar algo tan grande como para que no lo olvides nunca en tu vida. Entonces, seguimos trabajando. Evidentemente, que muy ilusionado con esa cifra de goles, porque no me lo creé yo ni a principio de temporada ni a mitad. Entonces, bueno, seguir trabajando para que lleguen cosas buenas y que redunden en que el Club Deportivo Amirandés consigue ese objetivo. ¿Y ese sueño? Me imagino que es el precio, claro. Sí, hombre, si miramos a corto o largo plazo, pues es quedar primeros, ¿no? El sueño que es quedar primeros y poder optar a conseguir algo grande que el club ya consiguió, pero que creo que sería bonito para todos y creo que vas valorando más las cosas colectivas a medida que vas cumpliendo años, ¿no? A mí ahora, entre meter 17 y meter 50 goles, que va a ser exactamente lo mismo en el plano personal. Sin embargo, el conseguir algo bonito o no, pues eso ya me va a quedar para toda la vida y seguramente que cuando se consiguen cosas muy buenas, ese grupo humano, pues siempre he recordado durante muchos años, tanto en la ciudad como entre los mismos compañeros. Entonces, bueno, pues esas son las cosas que al final te quedan en el fútbol, te queda lo que hayas conseguido económicamente y los compañeros y los logros que hayas conseguido en cada ciudad y en cada equipo por el cariño de la gente. No queda otra cosa. Sí, no, no, hay que ser realistas, joder, son datos, los datos a mí me encantan, los datos son bonitos y los datos son datos, es decir, quedan ahí siempre, ¿no? Y que no los esperaba, por supuesto, que probablemente sea la mejor temporada goleadora de mi vida en segunda B, seguro, que nunca la voy a volver a repetir, también seguro que sí. ¿Y qué grado de sinergia hay? Pues un grado muy alto. Yo creo que en otro sitio no se hubiera conseguido el rendimiento que se consiguió mío. Para mí Miranda tiene varias connotaciones bonitas. Es una ciudad pequeña que yo después de venir de Madrid necesitaba algo más tranquilo. Está muy cerca de Llanes, que es mi pueblo, y de Oviedo, que es mi ciudad. Eso es muy importante para mí, que la familia es algo prioritario. Me encuentro, ya estuve en el sur y me encuentro más a gusto en el clima y en la cultura norteña. Y bueno, pues que la gente sea tan apegada al club, que vengan y animen. Incluso que el campo de Anduba esté un poco blandito y se note, pues yo creo que me viene bien. También el bloque, aquí se ve que 21 jugadores. No sabrías adivinar la alineación de dentro de tres jornadas. No te atreverías porque cambia mucho, que haya mucha competitividad. Bueno, yo creo que todas esas cosas a mí como persona me hacen sacar lo máximo de mí. Y yo creo que venir a Anduba, que aprieten, que el que tires un caño te aplaudan, pero es que si vas al suelo y metas un gol de cuatro rebotes, también te aplaudan igual más. Bueno, pues para mí yo creo que sí que es un poco como soy yo de jugador, pues se refrenda en también cómo se vive aquí el fútbol y en cómo se vive en la ciudad. Sí, hacía tiempo yo creo que no íbamos a un campo en el que no fuéramos favoritos. Tú el otro día incluso íbamos a Lezama, que habían perdido solo un partido, pero tenías ganas. Yo creo que ahora vamos a un campo en el que es inexpugnable. Siete partidos ganados, cinco empatados, unos números brutales. No me acuerdo exactamente de los del año pasado, pero sé que también buenísimos, muy muy buenos. Entonces, gente muy experimentada y muy buena. Alain Arroyo, que estuvo aquí, que sabemos quién es, Galdez de Rejería, Buenacasa, es decir, Echeverría. Es que es un nivel muy alto, que igual fallaron en dos o tres resultados, incluso aquí, que no merecieron perder en Santander, que perdieron en el último minuto. Es decir, dos o tres resultados que hubieran sacado, que hubiera durado cinco minutos menos el partido y estarían en playoff. Es decir, para mí es un equipo importante de la categoría que lleva muchos años haciendo las cosas bien y es un rival dificilísimo y que tenemos que saber dónde vamos a un campo en el que no gano nadie, hay que serlo. Que nosotros queremos ganar, por supuesto, que va a costar muchísimo. Es que si nosotros en la Cesarre no estamos al 100, estamos al 95. Uy, qué bien, tal, no ganamos ni de coña. Entonces, hay que saberlo, estamos trabajando la semana, que si nosotros ponemos lo que tenemos que poner y estamos al nivel que podemos estar, tendremos muchas posibilidades de conseguir algo bueno. Sí, por supuesto, hombre, ganar en un campo como ese sí que es dar un golpe en la mesa porque, joder, los datos son los datos y dice que si ganamos nosotros probablemente... Es que no sé quién va a ganar más ahí. Pocos equipos van a poder ganar en ese campo. Les quedan siete partidos en casa. Ya te digo que nosotros perdimos tres partidos aquí en casa y creo que somos un gran rival, o sea, un gran local. Sin embargo, perdimos tres, ¿no? Entonces, cuando he hecho la vista atrás y digo, joder, no perder ningún partido, en casa creo que es muy, muy difícil. Entonces, a falta de... Lo que dijimos el otro día, ¿no? A falta de trece jornadas, ahora ya doce, es que cada partido va a costar muchísimo. Cada punto. ¿Entiendes? Ahora, ¿cómo lo vemos? Si en Lezamo hubiéramos sacado un puntín que nadie firmaba al principio, claro, es que ahora los puntos cuestan muchísimo. Si hacemos la comparativa de primera vuelta, segunda, en estos últimos trece partidos, ya veréis como la media de puntos es muchísimo más baja de los de arriba y muchísimo más alta de los de abajo.